Mi nombre es la hermana Nancy Arroyo, yo soy la directora de este centro que se conoce como CEIBA y es el Centro de Enseñanza e Investigación en Biotecnología y Agrobiotecnología y pertenecemos a la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Se fundó el centro en el 2011 y nuestra meta principal es precisamente, como dice el nombre, la enseñanza de los programas de bachillerato y maestría en biotecnología y la investigación. Aquí damos muchas de las clases de biotecnología de bachillerato y casi todas las clases de maestría. Tenemos una gran oportunidad en CEIBA de impactar a estos estudiantes de biotecnología que nosotros, alineados a la enseñanza de la Iglesia Católica, pues entonces le damos esa formación religiosa también a los estudiantes para que puedan entonces balancear esa formación científica con una formación ética para entonces ser uno, un nuevo tipo de biotecnólogo. Pravia siempre ha estado presente en nuestra historia como centro. Pravia ha sido bien importante y siempre ha tenido un interés especial en nosotros. Y pues nosotros lo agradecemos muchísimo porque como un centro pequeño necesitamos unos aliados como Pravia.